El amor de Canidete ha terminado Recuerdos dejados atrás Los madrugadores son cosa del pasado Los perdimos este hermoso amor Extrañábamos a estos hermosos amantes Canidete rompieron El amor ha terminado Música El amor de Canidete ha terminado Recuerdos dejados atrás Los madrugadores son cosa del pasado Los perdimos este hermoso amor Extrañábamos a estos hermosos amantes Canidete rompieron El amor ha terminado Música 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 Extrañábamos a estos hermosos amantes Canidete rompieron Música Música Gracias por ver el video.